Música Bueno chicos, es tiempo de seguir la historia del martillo de guerra 40.000 y vamos a ver como los Necrontis trajeron la mayor oscuridad a la galaxia y con ello no solo provocaron su ascenso y caída sino que son los culpables de prácticamente todo lo malo que sigue ocurriendo en la Vía Láctea así que sin más právulos comencemos Una vez que los Necrontirs tuvieron a los Catán de su parte obtuvieron naves de batalla con las cuales podían cruzar la galaxia en un instante y armas super poderosas pero lo de verdad importante fue que los Catán les dieron la opción de dejar sus cuerpos enfermos de carne por cuerpos inmortales de Necrodermis y así obtener la inmortalidad que tanto querían y que ellos habían prometido Los cuerpos de los Necrontis fueron destrozados en hornos gigantescos del tamaño de pequeñas ciudades en un proceso que era más que nada una horrible tortura de la cual los Catán se alimentaban tanto del terrible dolor físico como de la carne y sangre desechada de los Necrontis cuyo cuerpo era reemplazado por metal vivo obteniendo así su anhelada inmortalidad fue hasta que el mismo Rey Silente salió de su biotransferencia que entendió el error que había cometido pues se dio cuenta que ahora su pueblo era poderoso y eran prácticamente una raza de dioses mecánicos pero los Catán habían devorado sus almas en el proceso ya no sentían dolor y sus mentes pensaban más claramente que nunca pero había un vacío en su cabeza que no les permitía existir realmente no podían disfrutar de su existencia mediante emociones como el amor o los placeres de la carne ya que esto se había ido con sus cuerpos físicos así es que el Rey se dio cuenta de que los Necrontirs se habían extinguido y los Necrons habían nacido y desde luego los Necrontirs se dejaron embaucar por sus deseos de poder ya que su Rey Silente obtuvo algo más y eso fue el dominio absoluto sobre todos los miembros de su raza ya que la programación que ahora tenían los Necrons en la cabeza les obligaba a ser totalmente obedientes al Rey Silente de tal manera se impedía una nueva guerra de secesión aquí se cuenta que incluso el Rey Silente llegó a cansarse de siempre ser apoyado de esta unanimidad entre su pueblo pero ya no tenía opción de darles libre al Bedrío ya que se apagaba el protocolo de obediencia los Necrons se irían encima de él porque se darían cuenta o más bien podrían tomar represalia por haber perdido sus almas básicamente los Necrons salvo algunas excepciones de miembros con una gran fuerza de voluntad ya no eran individuos eran simples máquinas con vagos recuerdos de su vida mortal e infundidos por odio y rencor y al haber devorado las almas llenas de odio que no conocían otra cosa que eso el odio y el rencor los Catán estaban al máximo de su poder eran más poderosos de lo que nunca pensaron que serían y tenían bajo su mando a un ejército de máquinas casi indestructible que sólo conocían el odio hacia las demás especies así los Necrones fueron a buscar la revancha contra los Antiguos hay que aclarar que los Antiguos también eran básicamente inmortales y sólo podían morir por daño masivo y tenían un gran uso del War muy superior al de los Necrones pero los Necrons los superaban abiertamente en poder físico en tecnología en tecnología de batalla además que con los Catán de su lado bueno los Antiguos prácticamente no podían hacer nada así la guerra estalló y pronto se convirtió en una masacre que no sólo afectó a los Antiguos sino a todas las razas a las cuales tenían bajo sus servicios a mitad de la guerra un Catán llamado Niadrasat el Ardiente llevó a los Necrons a las Puertas de Dolmen una serie de portales hechos de piedra viviente con los cual finalmente los Catán y los Necrons podían entrar al War y usarlo en contra de los Antiguos esto tenía desventaja y es que los Portales de Dolmen eran inestables y la propia Ward intentaba cerrarlos por lo cual de no llegar rápido a sus destinos mientras viajaban por esta dimensión los Necrones podrían morir en el Ward el riesgo valía la pena aquí hay que hacer una anotación y es que desde la caída de los Antiguos y con la posterior caída de los Necrons los Eldari cerraron todas las Puertas de Dolmen que pudieron para evitar más contaminación del caos ya que esas Puertas hacían que el Ward se volviera todavía más oscuro pero desde luego aún quedan muchas de ellas y en tiempos actuales los Necrons aún pueden usarlas aunque eso no es tan importante porque los Necrons no tienen psíquicos pero, pero ya profundizaremos en eso el caso del asunto es que el segundo asalto de la guerra en el cielo avanzó y los Catán y Necrons se hicieron con el poder de toda la galaxia y los Antiguos y sus razas que habían modificado genéticamente ahora solamente eran ganado alimento de los Necrons así todas las especies así para todas las especies de aquel momento en la Vía Láctea los Catán eran sus dioses y los Necrones eran la raza de elegidos que gobernaban a su lado así de tal manera para todas las especies de la Vía Láctea los Necrones eran la raza de elegidos y los Catán sus absolutos amos y dioses aquí hay que aclarar que los Catán eran dioses sumamente oscuros que se alimentaban del odio del dolor y de la adoración ellos extendieron un reino cruel por toda la galaxia llenando a todas las razas de sacrificios humanos orgías, vicios y todo ese tipo de cosas oscuras y violentas que Youtube no me deja mencionarte pero que estoy seguro que tú puedes imaginar bastante bien el objetivo último de los Catán era que la Vía Láctea estuviera dominada por el miedo, el dolor el odio y el rencor convirtiéndola en una infernal sala de torturas del tamaño de una galaxia una que les daría más poder y alimento del que nunca soñaron tener hasta el final de los tiempos y parecería que así iba a pasar durante miles de años las cosas fueron bastante bien para los Catán y para los Necrón sin embargo en algún momento los Catán empezaron a discutir y a pelear entre ellos aparentemente por el alimento ya que si bien tenían cantidades excesivas del mismo bueno la gula y la ambición los había cegado y querían incluso más súbitos y torturados esta guerra terminó con los Catán asesinándose entre ellos y esto debilitó y esto debilitó mucho su mando sobre la galaxia pues al final solo quedaron unos cuantos Catán los archivos de los Eldar cuentan que su dios que su dios el dios que ríe fue quien engañó al Catán conocido como el extraño o el forastero iniciando la guerra que debilitó a los Catán desde luego esta fue también muy nociva para los seres de carne ya que bueno se arrasaron miles de mundos estrellas y sistemas solares pero logró de verdad debilitar a los Catán dándole a lo que quedaba de los antiguos y las demás razas una pequeña oportunidad se cuenta que los antiguos habían hecho severas modificaciones genéticas en todas las razas conscientes que había en aquel momento esto con la intención de que nacieran más individuos que estuvieran conectados con el Word y de manera más profunda esto los volvería psíquicos más poderosos capaces de doblar la realidad en formas que nunca antes se habían visto básicamente los psíquicos que son bueno magos se convertirían en magos aún más poderosos de tal manera la conexión de los Eldar y los Zenos los Razan los King y los Kron se volvió más profunda aquí hay que aclarar algo repito los Necrons debido a su condición no podían usar el Word no tienen psíquicos y los Catán si bien son dioses al estar en los cuerpos físicos tienen el uso del Guard bloqueado y bueno el haber estado en una guerra interna durante tanto tiempo los debilitó mucho de tal manera los seres de carne se rebelaron contra sus oscuros dioses las especies mejoradas fueron capaces de luchar contra los Catán usando estos psíquicos mejorados que bueno primero que nada se dirigieron en atacar a los Necrones sabiendo que tenían que acabar primero con ellos ya que los Catán estaban demasiado ocupados reagrupándose para poder ayudar a sus sirvientes el plan salió bien y los Necrones por primera vez desde que eran Necrones sufrieron fuertes bajas y tuvieron que replegarse e incluso los Catán sufrieron bajas a mano de los seres de carne este gran problema de hecho no salió tan mal ya que los Catán que quedaban con vida se dieron cuenta de que bueno tenían que olvidar sus diferencias al menos por un tiempo o perderían el control de la Vía Láctea así lo hicieron y encontraron una manera relativamente simple de parar toda la rebelión ellos decidieron que iban a cerrar el ward para siempre lo cual es una forma complicada de decir que iban a bloquear el portal de la magia en toda la Vía Láctea acabando así para siempre con los psíquicos o al menos quitándoles sus poderes y volviendo los seres terrenales y de tal manera no habría nadie que pudiera oponérseles y para lograr esto los Catán junto a los Necrón construyeron gigantescos pilares por todos los planetas cercanos al Ojo del Terror una zona bastante hostil de la Vía Láctea este plan empezó funcionando bastante bien y el ward parecía que estaba siendo bloqueado y con eso la victoria de los Catán parecía solo ser cuestión de tiempo pero ahí vino otra gran vuelca de tuerca y es que las especies modificadas por los Catán que repito estaban demasiado unidas y de manera antinatural al warp estallaron y desataron un caos en el warp lo cual significa que las mentes y almas de estos seres movieron la marea del mar que es el warp y bueno esto alteró por completo la realidad sobre todo porque en aquel momento el warp se llenó de todo el odio y el rencor que había entre todas las razas lo cual no fue beneficioso para la Vía Láctea que se contaminó con estas emociones y las cosas empezaron a volverse aún más oscuras para los Catán los Necróns y las demás razas y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué les pareció esta parte de la saga y les está gustando la historia de Warhammer 40.000 déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan yo soy Charles Mustaine nos vemos en la próxima